Anteriormente conversamos sobre la importancia de promover una estructura desde la infancia. Sí, ciertamente, hablamos sobre el hecho de promover hábitos y rutinas funcionales en nuestros niños. Sin duda, es un aspecto fundamental en nuestra infancia. Por ello, hoy quiero conversarte sobre la importancia de promover autonomía en nuestros niños y niñas. Y cuando comenzamos a trabajar en la estructura de hábitos y rutinas, es una forma de iniciar a trabajar la autonomía en nuestros niños. Quiero preguntarte, cuéntame tus niños, ¿tienes responsabilidades en el hogar? ¿De ser así, estas responsabilidades están adaptadas a su etapa del desarrollo? Ciertamente, nuestros niños deben tener responsabilidades y deberes dentro del hogar, adaptados a su etapa del desarrollo, acompañados y orientados por un adulto. De esta forma, mientras nuestros niños se van haciendo responsables de algunas pequeñas tareas adaptadas a ellos, pues van a tener confianza en sí mismos, asumir responsabilidades y de esta forma les estamos enseñando todo ello que es importante para su infancia. Por eso, es necesario que comencemos desde ya, comenzar desde ya a trabajar la autonomía en nuestros niños. Estoy segura que al trabajarlo, se verá reflejado en los distintos contextos donde se desenvuelven. ¡Gracias!